Ven pa' que vea cómo se baila esto Bailando soy maestro y la pista en la escuela Ven pa' que vea cómo se baila esto Bailando soy maestro y la pista en la escuela Ven pa' que vea cómo se baila esto Bailando soy maestro y la pista en la escuela Eres dios en la noche, mi caliuchi Yo soy rey de la fiesta y cuerpo tenudo sirviendo el sushi Me tiene inspirado, más de lo que parece Eres la baby que me hace falta y yo lo que tú mereces Uy ma, como tú bailando Hoy sale y estoy lulay Baby you got me so high Uy ma, como tú bailando mal hoy Esta noche estoy lulay Baby you got me so high Ven pa' que vea cómo se baila esto Bailando soy maestro y la pista en la escuela Ven pa' que vea cómo se baila esto Bailando soy maestro y la pista en la escuela Ven pa' que vea cómo se baila esto Gracias por ver el video.